Dijo que sí, lo acabo de ver en el chat. Tomi, Sura, si vos podés venir al nuevo BRG Club. Ahí cual estamos armando con jugadores de Primera División. Yo la verdad que seguir jugando en un equipo de... Cuatro tinchos que vienen en el piso 29 y cuatro villeros que siguen jugando la Play 2. No me serva, porque no... Es como querer combinar agua y el aceite y por más que lo quiera nunca se van a pegar. Y la química nunca va a darse al 100%. Entonces, en vez de seguir metiendo el tiempo, voy a agarrar y me arma mi propio equipo. Es la realidad. Pero tenemos ahí a... A Medina, que tenemos que hacer vaquita para que venga el partido. Después lo tenemos a Ricky, que va en Rolls Royce. Y le dice a los rivales que no tienen ni para comer y que vi en un piso 27. No se puede, no se puede. O sea, el primer BRG Team mandaron a un chabón que engañó a todo el mundo. Diciendo que era peluquero y que su habilidad estaba en las manos. Y nunca, nunca lo demostró. Ah, pero escuché, el otro día cerré un fichaje estrella. Vuelve una de las leyendas al BRG Team. A Nasa, que lo mejor que pudo haber hecho fue cerrar un contrato de Kik. O familiares cercanos. Después, no sé, bro, Efra. Solo porque era negro y vendía humos, pensaron que el chabón iba a traer la primera estrella, amigo. Y... O sea, tenía una motricidad similar a la tuya, amigo. Nada más que es musculoso y que se hacía jugador de fútbol y tiraba a este. ¿Entendés, amigo? O sea, no iba ahí. Gastón, 6 TN. ¿Cómo lo teníamos? 6 TN, boludo. No me olvido que está, 6 TN del equipo. Estuvo más arriba de un buqueúque jugando partidos. No, no me olvido que está ese pelotudo. Y ahora esto, bro. Y ahora este rejunte.